La matriculación ha iniciado ya desde el 1 de junio, pudimos ya obtener la autorización por parte de la NT para prestar el servicio de matriculación vehicular. Se tiene una capacidad más o menos de 35 a 40 vehículos matriculados por día. En todo caso, con la metodología de Pash in Pash, estamos saliendo, fluyendo normalmente con la atención al público en los trámites de matriculación. No ha habido modificación en cuanto a requisitos. Hemos optado también por recoger las sugerencias de la Agencia Nacional de Tránsito. No hay multa para los dígitos que estuvieron dentro de la pandemia, es decir, 2, 3 y 4 no tienen recargos. Nosotros como Unidad Municipal de Tránsito hemos planteado un cronograma de matriculación al señor alcalde en el que solicitamos también que el dígito 5 se sume a esta emergencia sanitaria y no pague calendarización en caso de no alcanzar a hacer el trámite de matriculación. Calculamos que más o menos 1.600 vehículos se atrasaron en la quincena de marzo, la segunda quincena de marzo, todo abril y todo mayo son más o menos 1.500 vehículos que no pudimos matricular. Entonces, debido a la cantidad de vehículos que están atrasados más los vehículos correspondientes al mes de junio, no íbamos a tener la capacidad operativa para atender a esos 1.500 vehículos más los vehículos del mes de junio. Entonces, como Unidad Municipal de Tránsito hicimos un análisis, propusimos a la máxima autoridad que estos dígitos que no pudieron por la emergencia sanitaria matricular más el dígito 5 que corresponde al mes de junio podamos hacer hasta el mes de octubre la matriculación sin recargo. Hay que hacer algunos ajustes para enlazarnos con la Agencia Nacional de Tránsito para empatar en todos los lineamientos que da la Agencia Nacional de Tránsito, pero no obstante, el GAT municipal tiene la autoridad para eximir las multas por calendarización. Estamos haciendo una sola jornada de 8 de la mañana, atendemos hasta las 4, pero 3 y 45 es el último trámite que podemos atender. Con relación a la matriculación y a la calendarización, informamos a la ciudadanía que los dígitos 2, 3, 4 y 5 no se van a ver afectados por calendarización. Se estableció un plazo para poder matricular hasta octubre. Esperemos alinearnos con las directrices que dio la Agencia Nacional de Tránsito para poder prestar el servicio. ¿Claros de cualquier lugar pueden matricular? Sí, estamos matriculando de todas las localidades. Girón también, Girón, hemos tenido una buena acogida de los usuarios de aquí de Girón que tienen carro, entonces todos ellos también están poniéndose al día, poniéndose al día en el proceso de matriculación.